Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo haul de cosas para casa que sabéis que a menudo compro cositas para decoración y como sé que os gustan estos vídeos, porque lo he visto en las reproducciones pues digo, venga, ya es hora de hacer otro vídeo enseñando cositas para casa, de decoración que he ido acumulando alrededor de unos cuantos meses y nada, que espero que os guste ¡Vamos allá! Bueno, pues lo primero es enseñaros esta caja que es de cartón que es preciosa, como veis tiene la tapa así con rosas y un fondo de rayas en verde y en blanco y lo que es la parte contenedora, pues es solamente las rosas, la verdad es que es una caja muy muy bonita, totalmente circular y es bastante grande y esta costó 2,99€ en tiendas Wilburth, que la verdad es que tienen cositas súper baratitas y tan cucas y tan monas como esta la verdad es que es súper chula la caja en esta misma tienda en Wilburth, en Alemania compré estas estos tres frascos estas tres botellitas con flores de gerbera en diferentes colores pues para ponerlos en los cuartos de baño bien, esta la verdad es que es súper chula en color blanco tiene ahí como una especie de rafia es una botellita de cristal luego también una cintita y la gerbera en color blanco en color rosa en rosa bebé muy bonita y en color verde creo que son súper chulas y estas costó cada una un euro con 99 la verdad que súper bien de precio y son súper bonitas quedan genial en las repisas de los muebles del cuarto de baño quedan súper súper chulas compré también esta botellita en tiendas Jiffy que es aquí una tienda también que hay en la Alsacia que tiene productos de decoración y cosas así también a muy buen a muy buen a muy buen precio perdón y es esta botellita de cristal con tapón de corcho que pone sabón extra fin en violet de can de Paris bueno pues como veis es un frasco típico de la Provence con sus florecitas de violetas y es súper mona ¿no? yo creo que es súper bonita bien pues mi marido para San Valentín me hizo un regalo muy especial bueno muy especial en el sentido porque a mí estas cosas me gustan mucho y es esta vela de Yankee Candle en su versión de Vanilla Lime en el tamaño grande como veis ya la he aprendido y bueno pues deciros que me encanta es un olor cítrico pero con una base un poquito más avainillada más suave más dulce y la verdad es que me gusta bastante dura muchísimo el olor en la casa y luego además es que este tipo de ceras pues se consumen muy despacio y vamos con un bote de estos tenemos para un montón yo lo que hago también es a veces volcar la vela hacia abajo para que toda la esencia no se quede acumulada aquí y se baje por toda la superficie de la cera y así pues que el olor permanezca mejor porque como podéis comprobar veis aquí tiene un color y aquí es tiene otro y es porque la esencia se queda concentrada en un lugar y lo que hay que hacer es eso moverlas dejarlas un ratito así por ejemplo para que baje para que baje toda la esencia y se consuma de una manera pues mucho más homogénea y con el aroma mucho más concentrado también incluyo esta otra vela también de Yankee Candle en su versión Aloe Water Aloe Water es que mi inglés es muy malo y nada la verdad es que huele genial es un olor a aloe vera pero súper dulce es un olor que a mí particularmente me gusta porque es entre dulce fresco herbal no sé es un olor muy natural y la verdad es que esta me encanta este ya es el tamaño mediano y la verdad es que genial esta vela me encanta luego también me regaló este cuaderno para colorear que como veis es grande y es sobre la ciudad de París y la verdad es que es súper bonito es súper original a quien le guste París esto es un tesoro que tiene que tener es de realmente es de Editions Duchamp os voy a poner aquí para que podáis ver Ediciones Duchamp punto fr en colaboración con el Ayuntamiento de París y bueno por si os interesa y a lo mejor ahí podéis conseguirlo es que no lo sé seguro bien pues como veis es un cuaderno para colorear y lo que viene dentro son pues escenas paisajes de París típicos para poder pintar con lápiz o rotulador o cosas así ¿no? con acuarelas también porque el papel es apto también para acuarelas y la verdad que es súper chulo yo ahora mismo estoy pintando este que os lo voy a enseñar a ver que es el de la sala Bataclan de París este de aquí es el que estoy pintando ahora poquito a poco porque esto lo tienes para vamos siglos y es es una maravilla es una pasada este cuaderno que más que un cuaderno es un souvenir precioso ¿qué más? bueno pues por reyes me cayó esto una caja para el té yo me encanta tomar las infusiones más que té infusiones y la verdad me apetecía tener una cajita pues de este estilo para clasificar todas mis infusiones y aquí están ¿vale? y la verdad es que me encanta me encanta tenerlo así tiene una presentación muy bonita luego pues si viene alguien a casa le ofreces un té la verdad es que queda muy mono sacar la cajita para que elija el té y la verdad es que está súper chula es creo que de una boutique de de a pie de calle de una persona autónoma y la verdad es que es súper bonita la caja muy chula bien el otro día compré en Alemania esto que es un corazón como veis de color verde con una tirita aquí que es para ponerlo en la puerta y como veis pone willkommen bienvenido está en alemán me hizo gracia y nada lo pondremos en España en la puerta y la verdad que queda muy bonito muy cuco ¿verdad? de precio no nos iba mucho no era muy caro en una tienda de pueblo vi esta regadera y la verdad es que me gustó mucho por el color y el tamaño y me pareció preciosa para ponerla en el balcón en la terracita al lado de las plantas y así pues aprovechar y regarlas un poquito todas las noches y la verdad es que está muy muy bonita costó 3 euros muy baratita y es metálica y nada que me encantó es súper bonita seguimos con las velas y en este caso os voy a enseñar esta otra que es de la marca DM de las perfumerías DM de Alemania y esta huele un montón a rosas a mi el olor a rosa suave me gusta mucho creo que relaja bastante y es un olor muy sensual y muy agradable a su vez también sin ser demasiado intenso siempre con moderación porque la rosa intensa es muy agobiante pero esta es bastante suave y tiene muy muy buena pinta todavía no la he aprendido y lo que más me ha llamado la atención es que el vaso está como como biselado y es muy gracioso la verdad que está muy bien y de precio creo que muy baratita no creo que llegara al euro cincuenta o así más velas yo es que ya sabéis que soy la tonta las velas que parece que meriende velas y bueno pues compré estas pequeñitas que son las botivas de Yankee Candle en la versión Vanilla Chai y Strawberry Buttercream que son estos dos de aquí como veis son totalmente olores gourmand que son de cosas de comer vamos y la verdad es que huelen muy bien todavía no las he aprendido estoy esperando el momento adecuado y nada que me gustan mucho y también cogí esta esta tarte también de Yankee Candle en la versión Salted Caramel que tiene que ser una pasada porque esto tiene que oler vamos que te mueres de bueno estuvimos en Disneyland en París otra vez y cogí tres cositas porque las vi y la verdad es que me hacían mucha ilusión porque la primera vez que fui pues no no encontré nada referente a a esto y bueno yo busco cosas yo cuando voy allí busco cosas de Maléfica y como habían estrenado la película digo esta vez tendrán que haber más cosas y si habían camisetas habían no sé si eran mochilas habían habían bastantes cosas pero no me acaban de gustar porque era la cara de Angelina Jolie y yo buscaba a Maléfica a la de los cuentos y bueno lo único que vi de Maléfica de los cuentos es esta taza de aquí que es enorme de grande es súper tremenda fijaos mi mano súper tremenda y es que es preciosa voy a mostrar bien porque es súper bonita sale Maléfica y luego aquí pone Maleficent y pone aquí el precio 11,99 es cara pero es que esto es vamos ya sabéis que las que somos frikis tenemos caprichos de estos que tenemos guardadito como oro en paño y de hecho esta todavía no la he utilizado y también vi otra que también me gustó muchísimo que es esta de aquí que de hecho ya la habréis visto en algún que otro vídeo que también es una pasada de color rosa con aquí la señora Maléfica hablando con con los con el dragón sí con el dragón lo vais a ver aquí y es súper chula también esta taza muy muy bonita y es que estas son cosas que son muy exclusivas de Euro Disney y que en cualquier sitio no podemos conseguir entonces cuando las ves te las tienes que llevar también allí cogí esta otra caja de música ya sabéis que ya tengo la de Aurora y cogí esta vez la de Bella es que son súper monas las cajas y es una caja joyero de estos típicos ya veréis que chulo y sale ahí Bella a ver que el copyright luego me va a meter caña como siga con la música bueno pues estas cajas son muy monas la verdad con las muñequitas bailando dentro las princesas y esta en concreto costó 19,99 lo mismo son caras pero es que son cosas muy exclusivas y merece la pena ya que vas pues comprarte algún recuerdo muy mono y tal que vas a recordar con mucho cariño toda la vida bueno por último enseñaros esta maravilla que es una casa típica alsaciana hecha de cerámica a mano totalmente como veis es una cucada es súper bonita y a mí es que me encanta esta casa es de un puestecito que ponen en el mercado navideño de Estrasburgo que es famosísimo tenéis que conocer el mercado navideño de Estrasburgo que es una pasada y bueno pues eso representa una casa típica de la Alsacia y la particularidad que tiene es que es un esenciero podemos poner aquí o un quemador de incienso perdón podemos poner aquí un cono de esos para quemar y bueno creo que sí y sale lo que es el humo por las ventanitas que están abiertas ¿vale? o bien podemos poner una vela aquí de estas pequeñitas de estas de té y aquí arriba en la chimenea hay una base para poner las esencias líquidas entonces al poner la vela se quema la esencia desprende el aroma y a su vez la casita por dentro se ve iluminada como si hubiera alguien viviendo dentro es una pasada es súper bonita súper cuca y no sé es un recuerdo pues pues muy bonito de esta ciudad y nada eso es todo hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan gustado estas compras de decoración comentadme cositas aquí abajo que es lo que más os ha gustado de todo y nada que nos vemos en el próximo vídeo muchos besos y hasta pronto chao mua chau chau